Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a su programa Emiliarte a diario que funciona todos los viernes en Emiliarte la casa del arte donde puedas disfrutar de el arte y la expresión del artista Emilia Tinoco. Hoy estamos en las noches de MTV On Ploxy, música y televisión y nosotros somos una ventana para el talento y el arte y la creatividad de cada uno de los emprendimientos, artistas y talentos de la zona del estado Anzuategui. Estamos haciendo un programa sobre los nuevos caminos que lleva el turismo y lo que ha traído a los emprendimientos a este estado. Bueno, hoy en Lechería les vamos a traer un nuevo emprendimiento increíble que se van a quedar locos con lo que aquí vamos a mostrar. Emilia, apuéntale un poco. Bueno, bueno, creo que quien nos tiene que contar es nuestro invitado, pero aquí de verdad que esto es un emprendimiento que es demasiado interesante, sobre todo por la pasión que sabemos que el invitado de hoy tiene por su proyecto. Creo que es el elemento principal de la noche de hoy. Mi amigo Roberto Figueroa de Lechería Genetics. Bienvenido. Gracias, gracias. De verdad, un verdadero placer y un honor estar esta noche acá en este hermoso programa con estas dos lindas señoras que me invitan esta noche para hablar un poco de lo que es Lechería Genetics, la actividad de cada uno. Así es, acabamos nuestro primer programa, se trató sobre la divina pastora y nosotros esa noche degustamos esta belleza de queso que ustedes ven aquí, donde nació la crepe, la flor de Venezuela, que tiene estos quesos que ustedes van a ver acá, que ahorita le van a hacer un close-up de Lechería Genetics y decidimos pues invitarlo a que viniera nuevamente a este programa y nos contara un poco de lo que está siendo Lechería Genetics. ¿Cómo llegaron las cabras a Lechería? Oye, las cabras a Lechería están desde finales del siglo XIX. Claro, le decían chivas, pues respectivamente a la cabra criolla le denominan chivas, pues no existe la chiva, son cabras criollas y por eso nuestra capital municipal recibe el nombre de Lechería, porque acá existían corrales de cabras lecheras donde se expendía también la leche y sus derivados. En el sector Madre Vieja existía uno, Plaza Bolívar y el Cerro del Morro. Desde allí nace el nombre de nuestra ciudad. Bueno, es importante. Es importante, cuando nosotros lo conocimos y me dicen, es que yo quiero traer el origen de lo que es Lechería, y nosotras, bueno, es verdad, así me dicen, de así salían, ¿no, Lina? Sí, 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 claro, por supuesto, ¿no? Es súper, súper interesante y, bueno, queremos conocer un poco más de este proyecto de, bueno, de Lechería Genetics, porque, por supuesto, el nombre viene por... Sí, justo fueron cuatro años estudiando esta ganadería caprina, que es la ganadería del futuro, bueno, ya es la ganadería del presente, y el origen de la ciudad, del origen de, fíjate, somos no solamente turismo, también somos cultura. Hay un arraigo por lo que representamos como ciudad, como ciudadanía, y quise rescatar esto. Llegamos acá desde otro estado, cuatro años de estudio, y hoy estamos acá. Estuvimos en la Fitben, presentando nuestra leche pasteurizada, hicimos una bonita inversión en una genética, una genética que se origina desde los valles de Sanen, en Suiza, desde la raza Sanen, justamente, cabras lecheras, altamente lecheras, productoras de leche, la un número uno en su raza, y hoy estamos presentando nuestros quesos, que los tenemos ahí acá, orégano, quesos frescos naturales, quesos ahumados. Además, muchísimo más sanos, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso hablábamos, para le llamar a hablar un poquito de los productos, queremos todavía conocer. Nosotros lo que pasa es que cuando vimos a la Están en la Fitben, Alestán es como una locura, ¿no? Bueno, ¿y cómo hizo esto? Señores, las cabras las tiene aquí, prácticamente le íbamos a pedir que las trajeran hoy. Ah, pero no venían, las cabras vienen en algún momento, no lo tengo entendido. Sí, las cabras están con nosotros. Y a mí sí va a estar emocionada, dice, ¿no? ¿Cómo queremos ir a ver esas cabras de Lechiría y de México? Tenemos nuestro corral portátil. Pero algo pasó en diciembre, cuéntanos qué pasó en diciembre con las cabras. Pero estabas felicísimas. Sí, sí, de hecho, de hecho, eso hace más lindo este proyecto. Cabras nacidas en Lechiría. Tuvimos 11 cabras terminando su ciclo de gestación. De hecho, hoy, hoy está cumpliendo su primer mes, nuestra primera cabra nacida en Lechiría. Es que tiene la pasión para hacer la obra de su cara, es increíble. ¿Cómo se llama esta cabrita? ¿Cómo se llama? Sabes, estuvimos el sábado pasado en Playa Manza, con nuestro corral portátil, nuestro stand portátil, degustándonos los quesos. Ahí estuvimos hablando un poco de lo que somos, interactuamos con los que se acercaron y quisieron conocer de qué se trataba todo. Y dimos los nombres y la ganadora fue Atardecer. ¡Ay, qué bello! Por el atardecer de Playa Manza. Bueno, los atardeceres de Lechiría que son increíbles, o sea, está bien, hace honor a su nombre y al proyecto. Entonces, nuestra primera cabra nacida en Lechiría se llama Atardecer, en honor al atardecer de nuestra linda ciudad. ¡Qué bello! Para mí, para mí, y disculpa que te interrumpa, para mí, la ciudad cosmopolita del momento de Venezuela. La nueva Mónaco, yo lo he llamado siempre la Mónaco de Latinoamérica. Sí, sí, una ciudad que recibe distintas nacionalidades, distintos orígenes, culturas, y sin ningún, fíjate, sin ningún complejo lo recibimos, compartimos ideas y compartimos lindos momentos de verdad acá en nuestra ciudad. O sea, quizás cabritas están cubridas en un sitio especial. Sí, sí, pero, pero... Viene en un sitio especial, ¿no? Por sus cursos genéticos y ahora aún más. Sí, claro, se sienten ya acá en la lechería, ya se sienten la lechería en el pizza. Qué bien. Bueno, este, pero, ahorita vamos a probar y vamos a saber de cada uno de estos quesos. Claro, vamos a arreglar cada uno. Y vamos también a conocer los beneficios de la leche de cabra. Porque un día le digo a una persona, ¿quiere probar la leche de cabra? No. No, la gente tiene cierto... Yo les quiero comentar que la única leche que puede ser digerida por el ser humano y que podemos probar y que... Porque ustedes no venden ningún otro animal tomando leche de otro animal. Nosotros somos los únicos, los seres humanos, que toman leche materna. Digamos que es la más parecida a la leche materna, ¿no? Si nosotros tomamos otra leche que no sea la materna, debería ser la leche de cabra. Y esa oportunidad la tenemos aquí en lechería con este nuevo proyecto. Así es. Ahora, conociendo un poquito todavía la historia, ¿cómo llegas tú o cómo nace que tú dices yo quiero ponerme a producir... Exacto. ¿Por qué nació esa pasión? Sí, sí, ya tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te apasionan las cabras? ¿Por qué te apasionan las cabras y este tema? Tengo en la ganadería 11 años aproximadamente, pero bueno, comencé con equinos, caballos, luego bovinos. Y por ser la ganadería del futuro y por gustarme tanto y me pareció tan interesante los beneficios que nos dejaban. Y quise hacer algo más, porque es verdad que si el campo no produce, la ciudad no come. Es verdad. Entonces, pero quise aportar algo más que quedarme en el campo con mis animales produciendo allá y traerlo a la ciudad, pero vamos a darle un valor agregado. Sabemos lo importante que es la leche de cabra para los niños, para las personas. Fíjense, es antioxidante, previene la osteoporosis. Entonces, dijimos, no, bueno, esto tenemos que acercarlo más a la ciudad. En el punto de vista nutricional necesita darle un aporte a la ciudad. Sí, sí, a la sociedad. Que a lo mejor lo disfruta más la... Sí, y porque lo necesitan, porque lo necesitamos. O sea, un niño que nace con intolerancia a la lactosa debe recurrir a una fórmula. Y las personas, o sea, no es natural, o sea, es algo que justamente, o sea, es una fórmula preparada. No sé si tenemos la cabra, que es la nodriza de la humanidad, porque así se denomina cabra, la nodriza de la humanidad. Entonces, ¿por qué no pasteurizar y tenerla a disposición? Pues, las personas que en realidad lo necesitan. Los niños, las personas de la tercera edad que también, mira, por los temas de ocio, o sea, necesitan fortalecer un poco los huesos. Y bueno, y luego de estudiar, luego de escoger el lugar, esto de lo de lechería lo hace más lindo porque lechería recibe su nombre porque había lecherías de cabra. Entonces, mira que... Todo cuadra, todo cuadra. Sí, sí, sí. Pero no es casualidad. Yo creo que tampoco es suerte. Solo que se ha conseguido... ¿Sabes quiénes se encontraron? La preparación por la oportunidad. Y hoy estamos acá, ya estuvimos en una feria con la leche pasteurizada, hoy tenemos nuestros quesos. Y bueno, ya vamos a conocer un poco más en detalle de cómo lo podemos conseguir, cómo podemos acceder y qué sorpresa nos tiene Lechería Genetics para la lechería y para todo el estado anzualde. Y ya volvemos con más con su programa Emilia Artea Diario. Ya regresa. Estás viendo. Estamos de vuelta con Emilia Artea Diario. Este programa especial desde la Casa del Arte en sus noches de MTV On Vlog. No sé si se acuerdan cuando veíamos ese canal Musical Television y vinieron muchísimas bandas a mostrar su talento en modo acústico. En el próximo corte vamos a hablar con una de las bandas que están haciendo tributos acá en la Casa del Arte, donde disfrutamos del arte y la expresión artística del artista Emilia Tinoco. Mientras tanto seguimos con Lechería Genetics, que ya nos movió el corazón y ya todo el mundo quiere salir a probar la leche de cabra. Que bueno. Ya el público está preguntando, pero o sea, también hacen preguntas. ¿Cuándo salen las preguntas del público aquí presente? ¿Cuándo sale Lechería Genetics? Sí, fíjate, ya está el mercado, solo que la tenemos online y ya los delivery están… Ah, estás trabajando por el nivel. Sí, sí, sí. Bueno, esto es algo importante. Nosotros somos el primer restaurante aliado. Sí, sí, sí. Que tenemos la leche de cabra disponible para el café, café de leche, la cucina. El que quiera venir a tomar café a Miliarte, ya sabe que lo va a tomar y no puede… Me dice, mire, Mili, yo no puedo tomar… Se lo toma con leche de cabra. La lactosa, el licor de la lactosa, el niño. Pídalo con leche de cabra. Pídalo con leche de cabra. Miren, yo tengo 15 años sin tomar ningún tipo de leche de vaca y él me dice, tómate y yo le dije, claro que sí. Y me acuerdo que rompí hasta el ayuno, o sea, que yo hago ayuno y me tomé mi gran vaso de leche de cabra. Y tuviste el mejor día de salud. El mejor día de salud. Miren, yo quiero que contemos de los que tenemos acá. Cuéntame de esta delicia que se ve aquí, ¿qué tiene? Cuéntame de eso. Fíjate, a nosotros nos asiste un maestro quesero y hemos ido alternando, ver qué aromas y qué sabores conjugan y cuáles no. Este es un queso de oregano, fresco, o sea, 100% leche de cabra. Tenemos también semimadurado, natural y ahumado, por supuesto, para acompañar con el tinte. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Sí, sí, sí. Esto ya lo tenemos a disposición para todas, por nuestras redes. ¿Los tamaños? ¿Esto más o menos cuántos gramos? Esto pesa más o menos 150 gramos. ¿Este pesa 150 gramos? Sí, sí, más o menos 250 gramos. ¡Guau! Y cuéntame del ahumado, que me da demasiada curiosidad. ¿Cómo es un ahumado? Es un queso de cabra terminado, luego lleva un proceso de prensa y refrigeración, luego sale a ahumar en un tambor chino, pero nacional. Nacional, de hecho, en Lechería Genetics. Importante. Ah, o sea, lo pones ahumar en un tambor chino. Sí, es un tambor chino. ¡Ah, qué interesante! La verdad que esto es un proyecto especial. Es súper lindo y fíjense que nosotros tenemos nuestra unidad de producción, pero ya eso está conversado y disculpen que me adelante, pero es la sorpresa. Ah, la primicia, es una primicia. Sí, sí, sí. Estamos, creo que a días de dar a conocer nuestra unidad de producción o nuestra pequeña unidad de producción acá en la ciudad. ¡Uh! ¡Qué bueno! Le queremos dar las gracias, le queremos dar las gracias, Roberto. Gracias a ustedes por la invitación. Por venir y por traernos a degustar esta delicia. Vamos a disfrutar ahorita con lavandita, tomando vinito. Los invitamos a todos ustedes que vengan a esta noche a probar esta tablita de queso cortesía de la Echevería de Llerito. Gracias, Roberto. Que Dios bendiga este proyecto de la hermosa. Así es. A la Divina Pastora que fue el que te trajo con nosotros. Así es. Un aplauso para el Cielo Genético. Seguimos en esta noche de Emilia Arte MTV Onplugged y hoy que estamos haciendo algo inédito, estamos escuchando el tributo a Nirvana con la subbanda y dentro de poco los van a conocer. Pero quiero entrevistar a nuestro público que son fanáticos de Nirvana y la pregunta que pusimos al aire es ¿qué piensan ustedes de la partida física de Kurt Cobain? ¿Fue realmente un suicidio o una conspiración? Bueno, lamentable pérdida que tuvimos los que pertenecemos a la generación X, la generación de Nirvana, porque Kurt Cobain por supuesto es una de las figuras más representativas del movimiento grunge a nivel internacional. Y bueno, hay muchos misterios que se cierren sobre la muerte de Kurt Cobain. Uno dice que fue su esposa que lo mandó a matar. Otras canciones, además, revisando un poco ese gran legado musical que dejó Kurt Cobain, nos damos cuenta de que hay muchísimo misterio dentro de sus canciones. Hay algunos mensajes que hablan sobre su depresión, sobre su malestar con la vida, sobre su molestia con el mundo y bueno, hasta los momentos no se ha sabido con exactitud qué es lo que pasó con Kurt Cobain, pero hasta ahora se sigue escuchando. Y yo pienso que su legado musical va a seguir por mucho tiempo más. Así como nosotros, que somos de esa generación, que lo disfrutamos muchísimo, sé que hay muchos grupos que, como este, hoy, esta noche, en Emiliarte, le están haciendo tributos y que van a seguir reproduciendo esa música por mucho más tiempo. Seguimos con Emiliarte, MTV Unplug Acústico, esta noche inédita, estamos empezando. Y estamos hablando con el público acerca de este tributo a Nirvana. Por allá les estuve preguntando qué opinaban de si había sido un suicidio o una conspiración la partida de Kurt Cobain. ¿Qué opinas tú, Oscar? Que fue el mayordomo. Que fue el mayordomo. Por acá tenemos a nuestra preciosa. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Puede ser que la novia haya influido encima de la depresión de Kurt y haya hecho que él se suicidara bajo las influencias malévolas de la novia. ¡Guau! El mayordomo y las influencias de la novia. Oscar. Mosca. Mosca con lo que puede estar pasando acá. Vamos a saludar por este lado a Eiffel, mi amigo Eiffel Rockero de la vida. ¿Quieres hablar de eso o me vas a contar cuál es tu tema favorito o qué nos quieres decir de Nirvana? Cuéntame por qué te gusta. Tú sabes que a mí me gusta prepararme. A mí me dijeron, mira, vas a hablar de Nirvana. Y me llamó la atención porque se habla de una carta que él escribió previo a morirse. De hecho, se hablaba que un blog que se hizo en el 94 era como su funeral. Y él puso todas las velas allí diciendo yo, ya me voy a morir. Pero parte de la cita, de una cita de la carta, él decía, ya yo perdí la pasión. Y cuando se pierde la pasión es mejor quemarse que irse apagando lentamente. Entonces, eso es lo que quería agregar sobre Corco Bain. Y se murió. Él y que no me preparé. Ese señor me enseñó a mí que siempre hay que preparar el guión. Y lo he hecho, pero la improvisación también es buena. Gracias. Bueno, seguimos y vamos a ver qué otros invitados tenemos por ahí. Y aquí estamos con las mentes maestras de este tributo a Nirvana la noche de hoy. A los protagonistas de la noche de hoy. Que luego vamos a tener un programa con ellos completo, ¿ok? Es la subbanda 21. Aquí está su cantante que nos ha impresionado con los tonos de voz. Le llega la voz de Corco Bain. Cuéntame, ¿qué los motivos de hacer estos tributos a MTV Onplug? Y sobre todo Nirvana. Bueno, y muchos que ustedes mismos lo han visto en los programas que hemos hecho acá en vivo con este Emilio Arte de MTV Onplug. Bueno, antes que todo, gracias por el cumplido. Se hace lo que se puede. Nirvana considero yo que ha sido una banda que ha influenciado a muchísimos músicos a lo largo de los años desde que salió. Y una vez que murió, yo creo que nosotros hacemos estos tributos para recordar siempre que están allí, que Corco Bain está allí. Porque yo, particularmente yo, los considero, o lo considero a él como el rey del grunge. Y en verdad, yo creo que tenemos Nirvana para el rato, ¿no? Y es eso, es esa influencia tan importante que él dejó. Su personalidad única, sus temas, toda su esencia. O sea, en verdad, Nirvana es Nirvana. Así es, así es. Y vamos a seguir disfrutando esta noche con la subbanda. Seguimos hablando con nuestros invitados. Y cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Nirvana? ¿Por qué viniste a ver este tributo? Bueno, mi canción favorita de Nirvana se llama Lake of Fire. Y si querés una canción de ellos, es una versión que ellos hacen de otra banda que no recuerdo el nombre. Pero lo que sí recuerdo es que yo la escuché de un DVD que tenía mi papá guardado hace mucho tiempo. Esos conciertos, ¿sabes? DVD, pues. Y yo la saqué en la guitarra. Me gustó bastante porque tiene un estilo country, pero con ese toque grunge que es de Nirvana. Y de verdad que es brutal. A mí se me olvidó cómo tocarla porque tengo tiempo que no toco, pero de verdad que es mi favorita. Es la que siempre recuerdo, pues. ¿Y qué opinas tú? ¿Fue conspiración o fue que Kurt Cobain decidió irse de este mundo? Bueno, eso es un tema de polémica, sinceramente. Pero, mira, para mí, sinceramente, eso tuvo que haber sido una pequeña conspiración. Pero lo que pasa es que siempre es mejor decir que, bueno, se fue de este mundo porque él quiso. Porque el tema del grunge, de la depresión que él tenía, es como que le da más, ¿sabes? Más notoriedad a la historia de Kurt Cobain. Y aparte cubre las cosas oscuras que había detrás allí. Pero para mí, 100% conspiración. Yo también. Un hombre que peleaba mucho por las causas justas. Conspiración. Aquí nos vamos con la conspiración. Nos vamos ahora a otro corte y nos vamos a las entrevistas que tenemos en Emiliarte MTV Unplugged. ¡Ya regresa! ¡Estás viendo! ¡Ajá! Bienvenidos a su programa Emiliarte. Música y Televisión MTV Acústico Unplugged desde la Casa del Arte. Y esta noche que tenemos música en vivo con la gente de la Subbanda, ya van a ver lo que tenemos para ustedes y entrevistar a la gente. Y un tributo a Nirvana. Pero, para empezar este programa, ¡bienvenida a mi querida Lado A! ¡Hola! ¿Cómo estás? En Lado B. Hoy tenemos un programa especialísimo porque estamos con el jefe del Gabinete de Cultura, Turismo y Comunicaciones, Fran Valera. Tremendo nombre. Tremendo nombre, como que es muy largo. Fran. Además, ¿quién le gusta? Vamos a escuchar nomás duro aquí. ¿Él le gusta el rock? ¿Te gusta el rock? Sí. Me gusta. Se le gusta. Y vino esta noche a inaugurar. ¿Viniste a inaugurar, Fran? La noche de Emiliarte. Emiliarte de un rock. Así es. Así es. Pero es que le corresponde a él, ¿verdad? Lado A. Es cultura, es turismo y es comunicación. Escuché, te toca a ti. ¿El programa es tuyo? Sí. No, tú sabes que para mí siempre ha sido un tema este de poder expresarle a la gente que mi música favorita es la música de los 90. Todo este tema de Nirvana, de Guns N' Roses, de Papa Roach, de la institucía de los latinos, Control Machete, Patricio Pelado, Molotov. ¡Vale! Eso va a quedar con nosotras acá en el programa. ¿Te vas a quedar? Sí, 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 claro. O sea, tienes que venir todos los viernes. Todos los viernes va. Todos los viernes. Todos los viernes, claro. ¿Te acepta? Se queda. Entonces vamos a hacer lado A, lado B y lado C. Sí, yo soy de lado C. ¿Lado C? Un lado dañado de la cosa. No, tú sabes que mira, para mí el tema de los 90 es como icónico, como un pulpo. Mira, yo me acuerdo de que yo me escapaba de mi casa, teniendo 16 años, para ir a un bar. Yo me escapaba todo. Pero yo me iba al bar a escuchar todos los covers de Atercio Pelado. Los covers de Papa Roach, de Metallica, de Limp Bizkit, de Eminem, de... ¡Ah, no, vale! Había un... Yo vivía en Marquisimeto y ahí había un sitio que se llamaba Baccarat. Baccarat. Y ahí era solo música alternativa. Bueno, solo música alternativa que ahora se convirtió en comercial porque, bueno, ajá. Pero en ese momento nadie escuchaba ese tipo de música. O sea, entonces yo me escapaba con los muchachos, con mis amigos, y llegábamos allí y pasábamos toda la noche. Nosotros de 16 años, pues, a nadie a quien le gustaba tomar música, pero sí le gustaba estar ahí pendiente todo el tiempo de esa música. La gente no le... Allá no... Había una cultura más o menos, pero claro, bueno, si no, al final era una ciudad muy pequeña. Entonces había como una cultura muy pequeña de escuchar música a la gente. Ya, pero, wow, la música está fuerte. Y este programa es en vivo con la música y la televisión. Es un invitado que empezó con el lado B. O sea, lo perdí. Con el lado B. Lo perdí. Empezó la entrevista y ya lo perdí con el lado B. Porque la OA era el quité. Ella es el lado A. Pero hoy estoy en el lado B. Lo tengo a convencer. Bueno, vamos a preguntar en la OA, pues, preguntas racionales ahí. También se responden cosas racionales. Ahí, bueno, gusta la matemática y tal. Organizar, planificar. Claro, vale. Este invitado empezó ya desviado. No, salió dañado. No, 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 no. No, 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 no. Eres culpa de la música. Es culpa de la música. Ahí, bueno, ahí estamos escuchando. Producción, ahí estamos escuchando. No escucha. Producción está preocupada. No, ahí estamos escuchando. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Ahora la música está dando. Ok, bueno, el lado A, comienza la pregunta. Sabes que el lado A es el lado del deber ser, la profesión, qué querías ser desde que eras pequeño. El lado correcto. Cuéntanos el lado correcto de Fran Malera. Sabes que yo, del chavo, mi ilusión siempre fue trabajar en la radio. Pero para trabajar en la radio había como una especie de mito ahí en aquel momento en el que uno tenía que tener una profesión para poder incursionar en la radio. O sea, como lo motor. Y bueno, como yo no quería hacer una carrera larga porque quería de una vez entrar en la radio, me fui por algo que fuera parecido. Entonces fui por el lado de la publicidad. Entonces me convertí, empecé a estudiar y me convertí en publicista en el camino. Me enamoré de la publicidad. O me enamoré, me enamoré del desarrollo de técnicas para la persuasión de la gente. Para que hicieran cosas que yo quería. Claro, en ese momento para mí era un poquito complicado porque yo me debatía con eso de que había que hacer cosas para generar dinero. Pero después, en algún momento del camino, descubrí que esas herramientas se podían utilizar para el bienestar de la gente. O sea, no es igual venderle a alguien un elemento o un producto que a lo mejor convencerlos de cruzar bien por la calle. O de botar la basura en la cesta. Entonces me di cuenta de que esas mismas técnicas y esas mismas herramientas se podían utilizar para el bien. Entonces llegó un punto en el que combiné la radio con el desarrollo de mi carrera. Y esa fue mi primera etapa, la radio. Sí, no, no. Tú estás hablando con el rey de las comunicaciones, mija. Ah, bueno, no, no, claro. No, no, bueno. Bueno, la verdad que está tan interesante que continúa, continúa un poco más. Pues, ¿qué hice? Bueno, después de eso, como todo, yo creo que como todo profesional, llegué a un tope. Producción, agarré el micrófono. Producción, me mire que qué estás haciendo. Lo agarré. Bueno, llegó una etapa, llegó un punto en el que ya sentía que había hecho todo lo profesionalmente posible en el torno a la radio. Y entonces se me metió una idea de trabajar en audiovisual. Pero el audiovisual siempre era en la parte de producción. Pero a mí no me gusta mucho la producción, a pesar de que lo hago a diario. No es mi favor. No, es mi favor. No me gusta la producción. Es demasiado lado B, ¿verdad? No me gusta, no, no, en serio. Creo que es el polio. Tú sabes qué pasa, que hay... Tienes lado A, pero estás totalmente direccionado. Sí. Somos enemigos. Tú sabes que, no, todo el tiempo tengo que estar pendiente de estar produciendo cosas. Y no me gusta. O sea, no es mi pasión. Hay un área... Para que no está bien. No. Que es el público, no está bien. Hay un área, hay un área del audiovisual que es la distribución. Entonces esa es como mi meta siempre. Es como mi pasión. La distribución de... O sea, yo prefiero que alguien haga el audiovisual, allá como la compañera, pero yo encargaré de distribuirlo. En ese momento todavía no estaba el auge de las redes sociales, pero el Ministerio de la Cultura tenía una distribuidora de cine y audiovisuales que se llama Amazonia Films. Yo creo que todavía es una empresa que está por allí. Entonces yo hacía eso, yo me busqué esa institución y me puse a trabajar allí. Entonces allí trajimos películas, bueno, que comentábamos en aquel momento, películas de la talla del secreto de sus ojos. Porque además era la idea del Ministerio de la Cultura en ese momento era traer ese tipo de películas que no eran blockbusters, que no estaban en Capitán América ni una de esas cosas. Entonces, bueno, me dediqué a eso. Yo te diría que es soldado B, soldado B. Me dediqué a eso durante un rato largo. Después me fui a estudiar, a hacer un posgrado, no sé qué. Y cuando regreso me agarró la espinita de la producción, de que yo, bueno, a mí no me gusta, a mí no me gusta la producción audiovisual, pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad. Entonces empecé en la televisión y empecé a hacer televisión y producir y tal. Pero claro, como mi onda siempre fue, el tema de la publicidad, de hacer mensajes cortos para convencer a gente de hacer cosas. Entonces me dediqué a las promociones, a la televisión, pero en el área promocional. Ahí estuve un rato, ahí conocí al gobernador. Y bueno, luego pasé por agencias de publicidad, agencias de marketing. Después estuve, hey, yo sí he hecho bastantes cosas, ¿no? Creo que como que muchas. Estoy hablando de mi lado profesional, que es el lado A, ¿no? Todavía. El va con el lado A, pero que es un lado B, o sea. Sí, porque además tú. Es que tú has logrado llevar lo que tú haces con lo que amas. Bueno, la producción más o menos, salvo esta parte que... Bueno, claro, lo que amo y todo transversalmente a eso es la política. Para mí eso es fundamental. Entonces hacía lo que me gustaba, o sea, para lo que me formé y lo utilizaba para lo que me gustaba. Yo no sé si todo el mundo hace eso, pero yo lo hago. Hoy día lo hago. Está muy bien, está muy inteligente de tu parte. Eso es lo que todos quisieramos hacer. Sería lo ideal, ¿no? Lo está logrando, lo está logrando. Producción está preocupada por el micrófono. Nos estamos escuchando, Producción. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Nos caben, nos caben. Frank, ahora nos tienes que contar lo que estás haciendo en el estado de Ansuátegui, porque Ansuátegui te enamora. Él nos va a contar por qué Ansuátegui nos enamora. Bueno, a mí me enamoró. Queremos saber, queremos saber. A él nos enamoró porque viene de cara a quien nos va a contar eso. En el próximo corte, ya volvemos con más. ¡Vamos! ¡Ya regresa! Estamos de vuelta por Emiliarte, noche de música y televisión, MTV, on clock, acústico, acá, en nuestra Casa del Arte. Tenemos que darles gracias a Ansuátegui TV por hacer este espacio posible, donde Ansuátegui TV es para todos los ansuátigenses. Y Emiliarte, la Casa del Arte, que, bueno, nos apoya para que podamos mostrar los talentos que están en la zona y que vienen a mostrar su música y, además, la personalidad del estado, como nos está acompañando hoy, lo que es la personalidad del estado. Así es, así es. Continuamos con él. No, bueno, la verdad que... ¿Qué personalidad es esta? Esta es una personalidad que comenzó desde el lado B. Yo no voy a hacer nada en esta entrevista. Entonces, bueno, sigamos con el lado B. Del lado A, aquí, no hay nada. ¿Cuál era el lado B? Ya se me olvidó cuál era el lado. Ya se me olvidó. Mira, vamos a hablar un poco seriamente. Mire, así es. Aquí estás pasando un trabajo de cultura, arte. Claro. Además, queremos atender al turismo. Si vienen los turistas, tú le dices, véngase para acá a escuchar la música de todos los tiempos. Sí. Bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? Tratar de englobar todo el tema del entretenimiento y de... Ah, sí, claro. ...espacios que están destinados al disfrute en una sola área, ¿no? De este lado, por un lado, tenemos la cultura. Que si bien es cierto, uno entiende la cultura como ese espacio tradicional en donde están vinculados algunos elementos como el teatro, el cine, y tal. Pues ciertamente que la cultura abarca mucho más que eso, ¿no? Y este es un espacio que, de alguna manera, va enfocado en expandir esa posibilidad en donde tú puedes hacer arte, pero también puedes escuchar música, que también es arte, donde también puedes tener un espacio gastronómico, que también es arte. Ah, sí. Entonces, con lo cual... Qué lindo, ¿lo entendió? Aplausos para Fran Valera. Es más, a partir de este momento no hay que pensar... Ya es el padrino, él es el padrino. El padrino de miliardes. El padrino de miliardes. Estudiaste, no te gusta la producción, audiovisuales, vivías en el Marqués, cosas que no hemos dicho aquí, pero lo sé por la radio. Sí, yo viví en Caracas. Yo nací en Caracas, un poquito más detrás. No nací en Caracas, pero me crié en Barquisimeto. Ah, tú te criaste en Barquisimeto. O sea, que tú también tenías que venir a la Divina Pastora. Ya lo dijo. La entrevistadora, claro. Sí, sí, hubiese podido venir. Conozco mucho todo el tema de la procesión y disfruto de la Divina Pastora. ¿Le has pedido algo a la Divina Pastora alguna vez? No, yo siento que nunca tuve necesidad de pedirle algo. Ah, bueno, pero crees que no lo has decidido. Todo te lo concedía ya sin pedirle nada. La vida, sí. La vida, la vida. Es un consentido. Pero sí participaba, por supuesto, como toda tradición de las procesiones. Disfrutaba mucho del día feriado. Con lo cual, bueno, era parte de todo ese sistema culto religioso. Que no solamente está allá. Aquí también tenemos nuestros días culto religioso. Ven el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Yo no sé cuándo sale esto, pero sí sale antes del 2. Sí, 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 vamos a ir, vamos a ir. Tienes que contarnos sobre la ruta turística. La ruta turística, bueno. Estás ahorita encargado del turismo, de las comunicaciones, de la cultura y que todo converge. Sí, bueno, la ruta es un plan que se ha marcado el gobernador. De manera de seguir un plan ya en el que todos podamos estar en simultáneo. Entonces, nosotros hemos comenzado, antes de hablar de la ruta turística, hemos comenzado un plan de formación de prestadores de servicios turísticos. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos diagnosticado que capaz y una de las fallas, hay muchas fallas y tenemos que mejorar muchas cosas en el ámbito turístico, pero una de las fallas es que no pasa aquí, ojo, es el tema de la atención. Entonces nosotros nos hemos abocado en una primera oleada a tratar de impulsar el tema de la formación turística. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema de la formación de la comunidad. Si bien es cierto que los prestadores de servicios son los beneficiados directos de la incursión de temporadistas en el mismo espacio turístico, toda la comunidad también se ve beneficiar. Que haya gente aquí, porque habrá alguno que tendrá un pequeño comercio, una bodega, un pequeño restaurante, una panadería, que no son directamente prestadores de servicios turísticos, pero que se ven beneficiados. Con lo cual, todos aquí tenemos que vernos involucrados y sentirnos, más que vernos, sentirnos involucrados en el tema del turismo. Entonces nosotros implementamos también un nuevo plan de formación comunitaria. ¿Quitas hace poquito a Wanta? Estuve en Wanta hace poco, en dos actividades distintas. La de los prestadores de servicios de Wanta, que sin duda alguna es nuestro pilar fundamental a la hora de hablar de turismo. El tema de Puiná, de Isla de Plata, Punta de la Cruz, El Faro. O sea, Wanta. Entonces nosotros nos dirigimos hacia allá para tratar de motivarnos de otra manera, que no sea solo exponerles la operatividad técnica de cómo atender a un usuario. Pero si no, no es que lo descendieran desde dentro del corazón. Es decir, si nosotros no nos hacemos eco de entender y de interiorizar cuál es la nueva dinámica de formación turística, y si no lo podemos expresar a los prestadores de servicios, ellos no van a poder atender a la gente con amor, con corazón, con alegría. Ahora, también está en la comunidad, como te dije, también estuve en Wanta. Estuvimos en la comunidad en torno a La Sirena. La Sirena. Vivi, ¿te acuerdas de La Sirena? Claro. Así han ido a La Sirena. De niñas. Pero una casa está aquí a 10 minutos. Pero de niñas cuando veníamos de visita, porque nosotras somos caraqueñas, pero orientales de corazón. Y veníamos a pasar todas las... Mi papá nació en Puerto de la Cruz, fundador de Puerto de la Cruz, y veníamos a todas las vacaciones y a La Sirena fuimos, de niña. ¿Tú te acuerdas? Por supuesto. ¿Cierto? Yo no te acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? La Sirena, hay que no lo conoces. Bueno, tú se llaman. Estaban suate y te ve, ¿no? Todos deberían conocer La Sirena. Claro que sí. Deberían haber ido. ¿Tú fuiste? Todas las niñas. La Sirena. No había ido, pero no. Pero no te acuerdas. No tiene nada que ver. Está a 10 minutos. Claro, pero está a 10 minutos. Estaba muy niña. La Sirena es un parque recreativo que está. Está en Guanta, que es su principal atractivo. Son unas cascadas hermosas. Y un río maravilloso que pareciera que tiene un color indescriptible. ¿Para que La Sirena? ¿Ya está ahí? Sí. Un color indescriptible. Que es un azul normal. Y que usted no me va a creer hasta que no estén aquí. Así es. Tengo La Sirena. Sí, claro. ¿Nos va a invitar Fran? Vamos a ir. ¿Nos va a invitar Fran? ¿Cuándo nos va a invitar? No, vamos ya. O sea, digo, ya no. ¿Ahorita? No, ahorita nos vamos a ir, pero vamos. Desde ya las invito para que estén. Estuvimos ahí en carnaval. Nosotros hemos lanzado este plan piloto de formación comunitaria en la comunidad de la comuna, va a ir a la redundancia, La Sirena. ¿Qué pasa? Nosotros invitamos a toda esa gente a que se agrupara para sensibilizarlo en el tema de formación turística. Bueno, y cultural también. y les hicimos llegar nuestro mensaje. Igual, hay herramientas para el desarrollo turístico, hay instrumentos, hay técnicas, pero nunca es igual a que tú lo hagas de corazón. Con alegría y entendiendo que tú tienes que motivar a la gente, que tienes que expresarle al turista, porque Anzuategui y Teguitanamora. Así es. Ay, qué bello. Porque Anzuategui y Teguitanamora. Sí, me encanta. Estamos llegando al final, ¿vale? Yo quiero que tú... No dije la ruta. Di la ruta. Bueno, andina, ¿ya? Di la ruta y tienes que decir cómo la gente se entera, en qué redes. Ajá, 2 de febrero, el Día de la Candelaria, es la fiesta más importante del centro del estado, que es en Cantaura, el 2 de febrero, va a empezar desde el día 27 de enero. Luego en febrero tenemos los carnavales también, tenemos la feria del turismo regional, del feria del turismo de Anzuategui, que bueno, ya saben que fue un éxito la primera edición. Y fuimos parte, Emiliano estuvo ahí. Esta segunda, la primera fue acá en Lecherías, esta segunda edición va a ser en Barcelona. Vamos a estar. Seguramente. Bueno, eso es súper rapidito, voy a decir rápido lo que pasa. Nosotros hemos escogido Barcelona porque muy pronto vamos a estar inaugurando el tramo final de la avenida Costanera, entonces nosotros quisimos hacer la feria allí, pero no solo eso, sino que ese es el espacio del territorio de Caicara, en donde queremos nosotros expresarle a la gente, motivarlo y promocionar un espacio como un espacio turístico, residencial, de importancia suprema para nosotros en Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Vamos a tener la feria, la Fitben, que este año, ustedes saben, el año pasado fue acá, este año va a ser embarquecimiento y nosotros, como Estado, vamos a tener presencia en la Fitben también, embarquecimiento, vamos a tener la zona Anzuate y Itanamora, que fue este conglomerado de conciertos que tuvimos a fin del año pasado, lo vamos a volver a hacer este año, con lo cual hay un montón de cosas y eso sumado a todas las actividades culturalistas que giran en torno a cada municipio, las vírgenes, las ferias, los festivales, todo eso lo vamos a tener aquí. Bueno, me interesa que Ciudadurinoco va a estar en Carnavales. Para menos en Cianuro. Ay, que sí. Nos iremos a Ciudadurinoco. Bueno, yo no puedo, pero seguramente ustedes se van a ver. Ah, no, ustedes tampoco, porque nos vamos a La Sirena, claro. Nos pueden ir. Nosotros vamos a La Sirena, otra gente se va a Ciudadurinoco. Ah, bueno, y tienen que seguir con Anstur, oficial, en Instagram y en Twitter y en Facebook y las redes del gobernador, arroba Luis Marcano, ese. Muchísimas gracias, gracias, Fran, por venir a disfrutar. Esto es parte de la cultura del turismo y las comunicaciones de la ciudad. Yo vine una vez a la semana. Una vez a la semana, eres padrino. Sí, porque me quedan muchos temas que contar. Bueno, entonces te vienen todos los viernes. Invitado, permanente, siempre y cuando me llamo a la noche. Pero no puede llegar tan tarde. Sí. No, más temprano. No, tendríamos que empezar más temprano. No has aceptado, no has aceptado. A ustedes, por favor, síganos en nuestras redes sociales del canal, anzuategui.tv. También Emiliarte y Emiliarte MTV, ¿cierto? Emiliarte MTV. Emiliarte MTV por YouTube. ¡Wow! ¡Qué bien! Gracias, Fran, por ser el padrino de nuestro programa. Lo estás inaugurando. Bueno, lo inauguramos con la Divina Pastora y Rosana la semana pasada. Bueno. Pero el MTV como tal es hoy. ¿Y cuándo lo vemos? Lo vemos el próximo viernes. Un invitado del lado B. Por el lado B. Por el lado A. Por el lado B. Estoy fuera de la entrevista, pero aquí estoy. Digna. Digna. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Chao.